¿Qué tal Ernesto? Un gran saludo. Buenas noches a todo el país. Obviamente que el triunfo en Paraguay ha sido importantísimo. Un triunfo que no se da todos los días con el equipo boliviano. Una goleada histórica, donde creo que es otro rendimiento de Bolívar en Copa Libertadores al del torneo doméstico. Entonces, nada, creo que va por buen camino, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo crees que tiene que encarar el partido el día de mañana el conjunto de Bolívar? Justamente buscando que no vaya a sufrir ningún tropiezo. Primordial el apoyo de la maravillosa hinchada que tiene Bolívar. Y obviamente mantener seguramente lo que diga el técnico. Para eso tiene un técnico de mucha categoría. Y obviamente tiene un plantel de invidiables futbolistas. Entonces, Bolívar es otro equipo jugando a La Paz. Espero que pueda mantener los rendimientos de Paraguay. Y obviamente, seguramente, si hacen los deberes como tienen que hacer, no tendrán problema en sacar adelante el partido. Sí, obviamente que van a enfrentar a un rival que viene jugando muy bien, que es segundo en su torneo, que ha peleado los últimos títulos en los últimos años. Entonces, va a ser un rival difícil en la medida que Bolívar seguramente no haga su trabajo de acuerdo a lo que plantea el técnico, ¿no? Bueno, y justamente del rival del cual tú conoces bien, llegaste a jugar una temporada, creo que fue la 99-2000, más o menos, en el cuadro ecuatoriano. Bueno, ¿cuáles son los puntos de los cuales más tiene que cuidarse Bolívar de este Barcelona? Es un equipo compacto, es un equipo bien trabajado. Es un equipo que sabe lo que quiere, que seguramente va a plantarse bastante bien. Pero Bolívar es fuerte en torneos internacionales en La Paz. Entonces, yo creo que el triunfo en Paraguay es un aliciente importantísimo para todos los futbolistas. Y obviamente, como decía en su momento, el apoyo de la hinchada va a ser fundamental. Y obviamente, seguramente, que Bolívar saldrá eroso mañana en la noche, ¿no? Julio, a ver, tú y Marco Echeverri tuvieron la oportunidad en esta llegada justamente al Barcelona, en su paso por la ciudad de Santa Cruz, de recibir un pequeño homenaje de parte del conjunto ecuatoriano, ¿no? Una camiseta, ahí está justamente la camiseta, con la 10 y con tu nombre, ¿no? Oye, y qué orgullo que la 10 haya sido utilizado por dos jugadores bolivianos, porque Marco también tuvo la misma camiseta con el mismo número. Seguramente algo que me imagino que te habrá tomado de sorpresa. Sí, la verdad que sí. El llamado de la gente de Barcelona para invitarme, ahí está con el presidente esta mañana, a quien le tengo mucho agradecimiento. Creo que son pocos los clubes que hacen esto. Pero en todo caso, a los hilos del astillero, al equipo torero, muchas gracias por el cariño. Y obviamente, ha sido un placer volver a ver a un crack como Marco Echeverri, y obviamente a la gente de Barcelona. Para mí es un privilegio estar esta mañana con ellos. Y el agradecimiento eterno a toda la gente ecuatoriana, ¿no? Bien, bueno, justamente estamos viendo esas imágenes donde el presidente, era el presidente, ¿no?, del conjunto de Barcelona. Sí, sí. El señor Moreno. Alfaro Moreno, ex futbolista. Bien, bueno. Sí, sí, él era... Bueno, ahora, volvamos al partido de mañana. ¿Qué te parece si nos acompañas a compartir el que podría ser el probable onseno del conjunto paseño, el equipo de Beñat San José? Y vamos a ir repasando y nos vas a marcar si tienes alguna puntualización al respecto. Vamos mostrando entonces, compañeros, el probable onseno que tendría el onseno del conjunto de Bolívar, el equipo que presentará el cuadro de Beñat San José. ¿Cuál de...? A ver, Bolívar mañana jugará sin Roberto Carlos Fernández, que no es una baja menor. ¿Cómo se puede solventar eso, el jugador quizá más determinante para abrir el campo? Es un gran futbolista, ¿no? Yo diría futbolista exportable de los pocos que hay en este momento. Entonces, nada, va a ser sensible seguramente a la baja de... Pero Bolívar tiene una plantilla rica que puede ser, seguramente, va a ser suplida por otro futbolista de grandes condiciones. El cual me imagino que ahí veo que va a jugar con línea de tres, con cinco en el medio y dos arriba. Me parece inteligente por cuanto hay que ocupar el medio campo siempre en la paz, ¿no? Y ser más ofensivo. El otro día, a ver, ante Cerro Porteño, Bolívar no extrañó a Ronnie Fernández. Antes de ese partido se hablaba mucho de quién va a ocupar el lugar de Ronnie Fernández, que es el que más situaciones crea, las goleadas y todo eso. Ante Cerro no se notó, pero después en los partidos del torneo doméstico... Sí, ¿te preocupa un poco eso, lo que vayan a hacer los de adelante ante la ausencia del chileno? No, no, Carmelo es un goleador por excelencia, al igual que Puebla. Pero sí no lo veo en la alineación de Melona Saucedo, que me parece que es un futbolista de muchas condiciones. No me quiero meter, obviamente, en lo del técnico, pero Fernando es un futbolista que en cualquier momento inclusive tiene gol. Bueno, Julio, gracias por compartirnos tu visión sobre el partido del día de mañana. Esperamos tenerte pronto también en el set para seguir conversando de esto que tanto nos gusta como es el fútbol. Y en todo caso, un gusto reencontrarnos por ahora, sí, a través de la cámara. Te mando un fuertísimo abrazo. Mira, como regalo, el amarillo me sienta bien, querido Ernesto. No se olvide de esta polera. Ah, bueno, mira esa polera. ¿Cómo te llegó esa polera, no? Esos son privilegios, privilegios del emperador. No, de parte del alnácer, de la dirigencia, querido Ernesto, tengo pendiente un viaje para allá, por cuanto tengo muy buena relación con la gente del alnácer. Ya que aquí las estadísticas no cuentan, querido Ernesto, las estadísticas no cuentan, porque si se fijan los últimos resultados, no lo de Reddy y en Royal Party, fíjense cuál es el técnico con más efectividad. Lastimosamente los bolivianos muchas veces no somos todos en cuenta acá, pero nada, así para adelante y mandarle un saludo a Ernesto Moreno. Me hubiese gustado saludarlo en el C, pero no, no, no podía estar allá. Ojalá que nos volvamos a encontrar, ex colega. No, no, pronto seguro que va a ser así. Gracias, Julio, un fuerte abrazo. Abrazo, muchas gracias.